El sector educativo es una de las apuestas mayores en la actualidad. Es por ello que el Ministerio de Educación se encuentra capacitando a todos los docentes del Departamento de Santa Ana. Tenemos reunidos lo que son 15 sistemas integrados de la escuela inclusiva de tiempo pleno, correspondientes a 14 del municipio de Santa Ana y uno de Santiago de la Frontera. Estas jornadas consisten en lo que es compartir con ellos la organización territorial y el funcionamiento de lo que son los sistemas integrados, como también los avances que se han tenido sobre la base de la expansión de este nuevo modelo que transforma lo que es el modelo pedagógico en la educación salvadoreña. Aproximadamente 5.000 maestros están siendo capacitados con el funcionamiento de la escuela inclusiva de tiempo pleno y su aplicación en los diferentes centros educativos. Se están reuniendo al 100% de docentes del municipio de Santa Ana. Ellos están iniciando un proceso de formación relacionado con el tema de los sistemas integrados de la escuela inclusiva de tiempo pleno. Eso es lo que se está desarrollando en esta jornada. En la Escuela Superior de Maestros, Santiago de la Frontera y el Centro Escolar INSA son los puntos sedes para estas capacitaciones. Nosotros realmente tenemos mucha satisfacción el contar con una población bastante grande de maestros, la gente pensante, el tanque del pensamiento en educación y que este día por supuesto están desarrollando una serie de reflexiones orientadas al nuevo rol que tendrán las escuelas, el nuevo rol que tendrán los maestros, hacia nuevas exigencias de la nueva currícula educativa y por supuesto la nueva estructura organizativa que va a retomar la educación a partir del 2014. En Santa Ana, solo cuatro centros educativos son los que han implementado la escuela inclusiva de tiempo pleno y se espera poder aplicarlo en otros centros escolares para reinventar el sistema educativo en el país. Con imágenes de Jaime Gómez, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.